Por la mañana conversamos con el expresidente Felipe Calderón, nos dijo que cuando él llegó a la presidencia en 2006, el presupuesto que le tocó recibir, armado por el gobierno saliente, sí contemplaba la condonación fiscal, pero que durante su gestión él no perdonó ningún adeudo fiscal, no dio ninguna condonación de impuestos. Yo en mi caso jamás condoné un impuesto tiro, y por fin fuera vayan y cóbrenles, la verdad. Tú no condonaste impuestos a nadie. Al contrario, no, 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 no es ni siquiera atribución del presidente de la república, es una atribución que tiene el TAC como entidad autónoma.